Muy buenos días amigos y amigas de Conred Radio, estamos aquí llevándoles una emisión especial en Conred Radio para abordar un poquito acerca del tema que tuvimos ayer, ayer se conmemoró el Día Internacional para la Reducción de los Desastres y en este enfoque pues la Secretaría Ejecutiva de Conred estuvo trabajando diferentes actividades durante el mes de octubre para que las personas pues se sensibilicen ante esta problemática y que es algo que debemos tener presente en nuestro día a día, por eso pues hoy nos acompaña en la cabina de Conred Radio el Secretario Ejecutivo de Conred, el Ingeniero Alejandro Maldonado, con quien vamos a compartir un poquito acerca de este Día Internacional para la Reducción de los Desastres que se conmemoró ayer. Ingeniero Maldonado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias Ingeniero y pues yo creo que sería muy acertado que iniciemos pues desde su punto de vista, usted ya como una persona tan experimentada en este tema, que nos habla un poquito acerca del porqué de la finalidad de conmemorar un día para la reducción de los desastres. Claro que sí, pues realmente creo que podríamos dividir el porqué en dos grandes causas. Uno, la formal, que es que la Asamblea General de Naciones Unidas declara el 13 de octubre como el Día Internacional para Reducción de Desastres y de esa manera nace esta conmemoración en este día particular. Sin embargo yo creo que tenemos que ir a la verdadera causa de porqué la Asamblea General considera importante dedicar un día a la gestión para la reducción de riesgos de desastres y es que los estudios, los análisis y simplemente la realidad demuestran que el principal obstáculo, la principal causa que evita o que impide el desarrollo de nuestros países es precisamente el impacto de los desastres. Hace poco estábamos haciendo un análisis y mirábamos de que si vemos cuáles son los principales problemas que una persona común y corriente puede identificar para nuestro país, pues le van a mencionar muchos temas como por ejemplo la pobreza y le van a mencionar la seguridad alimentaria o la seguridad o la infraestructura vial, una serie de situaciones. Pero si analizamos cada una de estas detenidamente va a ver que por ejemplo el tema de la pobreza está directamente vinculada con el impacto de los desastres a nivel mundial. De hecho si vemos un mapa que presenta la Universidad de Naciones Unidas con el índice mundial de riesgo, que lo tienen en colores, en color verde los países de menor riesgo y en color rojo los países de mayor riesgo, podemos ver cómo prácticamente coincide que los países en vías de desarrollo son los que están en los tonos rojos y los países desarrollados y entre más desarrollados están más tonos verdes se van a ver. Ahí en ese mapita realmente sólo hay dos excepciones que es Japón y Chile, que son países bastante desarrollados que sin embargo aparecen en rojo. Y la razón es muy sencilla, Japón y Chile son donde se dan los terremotos de mayor magnitud que se han registrado en la historia de la humanidad. Entonces eso pues explica el alto riesgo en lo que estos dos países se encuentran. Entonces realmente nosotros vemos que el tema de reducción de riesgos a desastres va mucho más allá que lo que simplemente el nombre indica, sino está directamente vinculado con la prosperidad de Guatemala, con su desarrollo y por supuesto con lo que significa reducir riesgos, prevenir pérdidas de vidas que es nuestro objetivo número uno y evidentemente también nos preocupa las pérdidas económicas. Claro y es muy importante tomar en cuenta esta información porque muchos dirán bueno pero si se está trabajando en eso porque es que no avanzamos verdad o porque es que avanzamos tampoco podría decir alguien más. Entonces es bien importante ver todos estos aspectos, estos diferentes enfoques que muchas veces pues no se toman en cuenta. Pero a veces al ver nosotros un poquito hacia atrás nos damos cuenta que hemos avanzado bastante. ¿Cuánto es lo que Guatemala ha avanzado en sobre todo en la labor preventiva en la cual nos hemos enfocado muchísimo? Bueno pues yo creo que ha sido un cambio muy drástico y en muy corto tiempo. Si nosotros regresamos en la historia de Guatemala pocos años para la época de Michi, alrededor del año 98, podemos ver que el enfoque de manejo de desastres en esa época era prácticamente reactiva. No existía un verdadero concepto de gestión de riesgos en Guatemala en los años 90 y luego tras el impacto de Michi, realmente hay un cambio de paradigma no sólo en Guatemala sino en toda la región centroamericana donde se le pone más atención a las personas que ya venían abogando y gestionando por una gestión de riesgos en el país. De hecho un dato muy interesante es de que la ley que crea CONRED, que convierte el CONE en CONRED sale en 1996 pero sale como una ley muy innovadora porque ya de hecho nuestro nombre cambia de un comité nacional de emergencia a una coordinadora para la reducción de desastres y el concepto de reducción de desastres es precisamente el de gestión de riesgos. Y si miran y estudian la ley de CONRED precisamente el enfoque no va orientado a una institución de respuesta sino a una institución con un enfoque integral de precisamente prevenirnos, prepararnos y orientar todos los esfuerzos para crear una cultura en prevención y reducción de desastres. De hecho la ley sólo contiene siete objetivos específicos para CONRED aparte de un objetivo transitorio pero de estos siete objetivos uno de ellos que está específicamente numerado es crear una cultura de prevención en Guatemala, una cultura de gestión de reducción de riesgos de desastres. Y luego esto pues es importante porque lo podemos amarrar directamente con el día internacional de reducción de desastres y el tercer festival cultural por una Guatemala resiliente. Entonces de 1998 a la fecha se empieza a poner en práctica estos principios que están contenidos en la ley de CONRED pero muy importante empezamos a desarrollar herramientas de una manera participativa. No es que venga una institución que dice esto es lo que vamos a hacer sino empezamos a reunir a todos los sectores interesados. De hecho se crea una mesa nacional de diálogo para gestión de riesgos en el país y nace tal vez la herramienta más poderosa que tenemos al momento en Guatemala y el avance más grande que es la política nacional para gestión de reducción de riesgos a desastres. Pero esta política no está aislada, viene de un largo proceso donde se han ido construyendo muchísimas herramientas que incluyen el plan institucional de respuesta, el plan nacional de respuesta, incluye por supuesto el trabajo de esta mesa de diálogo, pero además que se viene a complementar con otras herramientas importantes. Uno, los mandatos de los presidentes en las cumbres centroamericanas de presidentes y jefes de estado donde dicen tenemos que trabajar prioritariamente en cinco temas y uno de esos cinco temas es la gestión de riesgo. Entonces eso permite que nuestros países vayan alcanzando estos logros. Luego evidentemente tenemos una política centroamericana de gestión de riesgos que es aprobada por los presidentes de la región, pero que primero salió la política nacional de Guatemala. Estas dos, la nacional y la centroamericana son muy compatibles y son muy coherentes. Y luego vienen surgiendo una serie de otras herramientas muy importantes para el país, como por ejemplo las normas para reducción de desastres. El Ministerio de Finanzas implementa un clasificador de inversión en gestión de riesgo. Y luego un fuerte aliado de Conred es CGPlan, que incorpora la obligación de la gestión de riesgo en la inversión pública, dándole más fortaleza a las normas para reducción de desastres. Por supuesto, todo esto suena muy teórico y es difícil verlo traducido en hechos reales. Sin embargo, corriéndome el riesgo de aburrir a todos los que están escuchando porque este tema es tan fascinante, les voy a dar un ejemplo. Tenemos un terremoto el 7 de noviembre del año 2012. Se tienen que reconstruir más de 7 mil viviendas y a la fecha ya hay más de 5 mil de estas viviendas reconstruidas. Pero dentro de las herramientas con las que cuenta Guatemala y que cuenta Conred es nuestro protocolo de recuperación, donde establece muy claramente cómo van a ser los procesos de recuperación y reconstrucción para tomar en cuenta la gestión de riesgos en el país. Y entonces en el proceso viene Conred y le dice, bueno, quién va a construir las viviendas que nos presenten los planos con los que van a construir estas 7 mil viviendas. Se hace un estudio por parte de la Dirección de Mitigación con el apoyo valiosísimo de la Asociación Guatemala de Ingeniería Estructural y Sísmica para verificar el cumplimiento de la norma de reducción de desastres número uno en el diseño de las viviendas que se van a reconstruir. El resultado es que se identifican una serie de debilidades en los planos que se nos presentan, se proponen los cambios y las instituciones efectúan esos cambios. Se construyen más de 5 mil viviendas y luego al poco tiempo el 7 de julio del 2014 tenemos otro sismo muy similar en la misma área donde acabábamos de reconstruir. ¿Y qué es lo que pasa? Ninguna de las 5 mil viviendas reconstruidas con estos conceptos de gestión de riesgo incorporados sufre daños. Entonces ahí podemos ver algo que normalmente no es fácil de ver, porque si nosotros invertimos en gestión de riesgo y no pasa un desastre, pocas personas asocian el trabajo de gestión de riesgo con que no se dio el desastre. Simplemente no ha pasado nada, todo está tranquilo. Y al revés, cuando sí pasa algo, entonces sí es muy fácil decir, miren por qué no hubo gestión de riesgo, por qué no implementaron las medidas de prevención adecuadas. Sin embargo, pues estamos muy satisfechos de que Guatemala ha avanzado muchísimo y que contamos con tantas herramientas para gestión de riesgo. Y de hecho, pues podríamos continuar hablando muchísimo del trabajo en gestión de riesgo, porque ha habido realmente un gran avance y no solo en temas de ingeniería. Ha habido mucho trabajo de gestión de riesgo en temas muy específicos, como la inclusión y la participación de la mujer y de los pueblos indígenas también. Entonces, realmente hay un largo camino por recorrer, pero hemos avanzado muchísimo desde el 98 del impacto de Michi a la fecha. Claro, ha sido un proceso que también, como usted lo menciona, pues ha sido bastante inclusivo. De hecho, aquí en Conred Radio contamos con programas como, por ejemplo, el de Fundación Guatemala, una organización de mujeres que se dedica a trabajar de la mano de Conred para que las mujeres se involucren en la gestión de riesgo. También tenemos a COSIGER, que es todo el aspecto ciudadano, que también pues nosotros, como usted bien dice, tenemos muchas políticas, muchos marcos, pero que sin la participación ciudadana se quedan solamente en papel. Entonces, es bien importante la participación de la población en cuanto a este tipo de acciones. Y también este tema, ya que estamos hablando de inclusión, el tema de este año fue muy especial porque contempla la participación, el involucramiento de las personas de la tercera edad en la gestión de riesgo y que muchas veces es algo que se ha dejado un poco de lado y que ellos tienen una vasta experiencia, realmente han pasado situaciones anteriores y que esos conocimientos nos pueden ayudar a enriquecer la forma en la que nosotros vemos los desastres. Pues exactamente, yo creo que es importante el tema que escogió el Sistema de Naciones Unidas para este año precisamente por las dos razones que usted menciona. Número uno, porque tenemos que aprovechar esa sabiduría y esos conocimientos, esa experiencia que dan los años y que realmente a la gente joven le cuesta un poquito, ¿verdad? Identificar la sabiduría que tienen los adultos mayores, porque cuando uno es patojo pues cree que lo sabe todo y que es mejor que los padres y mejor que los abuelos y cuando va creciendo se van dando cuenta realmente de cómo son las cosas. Entonces es importante poder incorporar todos estos conocimientos dentro del trabajo de gestión de riesgos en Guatemala. Pero aparte de eso hay otro elemento muy importante y es de que las personas de avanzada edad tienen necesidades particulares y tienen requerimientos que deben de ser considerados, porque si vamos a hacer gestión integral para reducción de riesgos a desastres no podemos dejar a ningún grupo afuera y a ningún grupo olvidado. Entonces nosotros teníamos aquí una discusión hace algún tiempo sobre la norma de reducción de desastres número 2 y algunas personas nos estaban cuestionando por qué pedíamos más de una salida de emergencia en algunos casos particulares. En el caso específico que nos estaban cuestionando eran en edificios de apartamentos que tenían más de cierto número de metros cuadrados por nivel. Yo les decía, miren, lo que pasa es que en un edificio de apartamentos normalmente viven núcleos familiares y estos núcleos familiares incluyen a los abuelos, a las abuelitas, adultos mayores que a la hora de una emergencia también van a tener que evacuar. ¿Y qué vamos a hacer? Si viene la abuelita bajando las gradas o la estamos cargando con todo y su silla de ruedas porque desafortunadamente hay muy pocos edificios que tienen rampas y facilidades para sillas de ruedas y en caso de sismo pues no podemos usar los elevadores, bueno, tampoco en caso de incendio. Y entonces viene la familia tratando de bajar las gradas con la abuelita en silla de ruedas. Evidentemente eso bloquea de alguna manera la evacuación de las otras familias. Entonces necesitamos una ruta alterna para las otras personas porque ¿qué vamos a hacer? No vamos a empujar a la abuelita y botarla. Entonces tenemos que ser considerados y contemplar todo esto dentro de la planificación. Y bueno, hay otra serie de razones técnicas por las cuales se requieren más de una salida de emergencia en ciertos casos y esto pues evidentemente es parte del proceso. Claro, incluso ahorita se me viene a mí a la mente por ejemplo la mochila de 72 horas que muchos de los adultos mayores pues necesitan algunos suplementos alimenticios o algún tipo de medicina y que eso debe estar incluido en la mochila de 72 horas. Entonces es bien importante realmente todo esto, como usted dice, este enfoque integral para poder garantizar la seguridad de todos y todas los guatemaltecos, ¿verdad? Hemos hablado sobre la inclusión de los chicos. También tenemos la caravana de la rana que es genial, que les enseña a los niños también a través de juegos, todos estos procesos para que ellos también puedan participar y ser parte de la reducción de riesgo a los desastres, que es también parte de la campaña institucional que tenemos en este momento de decirle sí a la prevención. Sí, efectivamente y creo que ahora es un día muy apropiado para hablar de este tema por el susto que nos dio el sismo de ayer en la noche, la importancia de estar siempre preparados. No sabemos en qué momento va a haber una emergencia y cuando se da la emergencia ya es muy tarde para estar tratando de buscar dónde están las medicinas del abuelito y dónde están los pañales para los bebés y dónde están las diferentes cosas que se pueden necesitar para poder evacuar en caso sea necesario. Y esto pues viene precisamente a uno de los objetivos de conmemorar el Día Internacional para Reducción de Riesgos de Desastres, que es la preparación. Y aquí viene otro elemento que me parece muy importante y es de que no es un trabajo solo de las instituciones de gobierno. Ya mencionamos a grupos que son aliados de Conreda, muchas ONGs que trabajan en la temática, la comunidad internacional que está trabajando también en la gestión de riesgos, pero nada de esto va a funcionar si no está la participación de todos y cada uno de nosotros. Y realmente hay cosas que, aunque quisiéramos, no las puede hacer el gobierno. Por ejemplo, el gobierno no nos puede preparar nuestro plan familiar de respuesta ni nos puede preparar nuestra mochila de 72 horas. Esa es una responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros. Otro elemento, por ejemplo, es de que Conreda es una institución relativamente pequeña. Somos menos de 400 personas que elaboramos a nivel nacional dentro de la institución. Pero si todos participamos, todas las personas colaboran, pues esto se multiplica. Ahora es importante, por ejemplo, que uno evalúe si uno vive en un edificio de apartamentos o trabaja en un edificio de oficinas, si están implementadas las normas para reducción de desastres. Si está en cumplimiento la segunda norma de reducción de desastres. Y si no lo está, pues tomar la iniciativa y hablar con la administración del edificio y decirles, miren, esto es obligatorio. Ustedes tienen que cumplir con la ley y es por el beneficio y bienestar de todos los que utilizamos el edificio. Y dar un reporte a Conreda para que podamos entrar en contacto con la administración del edificio y decirles, miren, la implementación de estas normas no es opcional. Tiene que estar rotulado, tiene que haber salidas de emergencia, tiene que haber cumplimiento de esta normativa, que es otro de los elementos más que contribuyen a esta reducción de desastres. Claro, yo le agregaría además que este asesoramiento es por profesionales y que es totalmente gratuito. Entonces, realmente no cuesta nada hacer este tipo de implementaciones en nuestros edificios y que realmente van a poder salvarnos la vida. Ingeniero, pues ya para ir terminando, porque como usted bien dice, pues el tema es extensísimo. Podríamos pasar horas hablando acerca de esto, pero también hoy se conmemora un día importante que es el Día de la Integración Centroamericana. La semana pasada tuvimos por acá también autoridades de los homólogos de Conred en el área centroamericana y pues se habla mucho del trabajo en equipo que se debe realizar como región centroamericana. Compartimos muchas vulnerabilidades, compartimos muchas similitudes en nuestra geografía y por eso podemos trabajar temas en conjuntos. ¿Cómo está ese trabajo en conjunto? ¿Cómo ha sido ese trabajo que se ha realizado en el área centroamericana para fortalecernos como región? Bueno, pues primero veamos el contexto. Realmente en un mundo globalizado es necesaria la integración centroamericana para fortalecer el desarrollo y la prosperidad de todos los centroamericanos. En ese marco, el SICA tiene una secretaría específicamente dedicada al tema de gestión de riesgos que es el CEPREDENAC, el Centro de Prevención para los Desastres Naturales en América Central y a través del CEPREDENAC se crea un foro de intercambio de las instituciones que son las gestoras de la reducción de riesgos de desastres en cada uno de los países de Centroamérica y ha generado una serie de compromisos muy positivos. Obviamente ya habíamos hablado de la política centroamericana para gestión de riesgos pero hay otro elemento muy importante y es que ha permitido el intercambio de buenas experiencias. Cada uno de los países tiene algo que aportar a la gestión de riesgos. Ha desarrollado cosas que son importantes. Por ejemplo, ahora entra inmediatamente en mente la noticia que acaba de salir publicada del sistema de alerta temprana por tsunamis que está promoviendo Nicaragua para toda la región centroamericana. Entonces, precisamente este tipo de situaciones son las que se facilitan a través de un trabajo en equipo, un trabajo regional. Pero además de eso, la realidad económica mundial es de que la mayoría de países donantes que están buscando el desarrollo o colaborar con el desarrollo de Centroamérica cada vez más lo quieren hacer a nivel regional. Entonces, muchos de los proyectos de cooperación internacional que tienen financiamiento para trabajo de gestión integral para reducción de riesgos de desastres obligatoriamente cuentan con ese componente regional porque compartimos muchísimo con Centroamérica, incluyendo, por supuesto, las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo. Claro, es muy importante entonces realmente saber que estamos en constante comunicación. El sismo de ayer se sintió a nivel centroamericano. Tuvimos reportes en redes sociales de todos los países del área centroamericana haciendo reporte de este sismo. Y pues esto fue un pequeño recordatorio de las vulnerabilidades a las cuales estamos afectos, la importancia de la prevención y la importancia de estar siempre informados para saber qué es lo que debemos poner en práctica. Así que, ingeniero, para finalizar, me gustaría que usted dé un mensaje a la población para incentivarlos a decirle sí a la prevención, a participar. Que esto no sea solamente cada 13 de octubre, sino que sea una parte de nuestra vida, que se convierta en un compromiso de todos los días, que desde pequeñas acciones yo puedo poner en práctica esa reducción de desastres desde casa y que poco a poquito pues vayamos replicando todo esto. Pues claro, yo he visto un elemento constante en todas las interacciones que hemos tenido con la población y con las personas, y es esa voluntad de colaborar y de crear una Guatemala mejor. Y realmente, como lo mencionaba yo al principio, el principal obstáculo que tenemos en Guatemala para el progreso y el desarrollo son los desastres. Los desastres nos están costando en promedio 3 mil millones de quetzales al año, que podríamos invertir mucho mejor en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura, en la reducción de la pobreza, en combatir la desnutrición, el hambre en Guatemala, y no en estar pagando lo que ya habíamos construido anteriormente. Entonces es importantísimo que todos los guatemaltecos nos unamos, comprendamos de que la gestión tiene que ser integral, de lo contrario no vamos a lograr salir adelante, pero que la gestión integral de riesgos a desastres nos abre la puerta para poder entrarle a todos los otros grandes problemas que tiene el país, y si no hacemos gestión de riesgo, pues nos cierra las puertas, porque el dinero que hubiéramos utilizado para la reducción de la pobreza o combatir el hambre y la desnutrición en Guatemala, lo vamos a usar para reconstruir un puente que ya lo habíamos pagado antes, tal vez dos o tres veces, y de eso necesitamos crear una cultura de prevención. Entonces eso lo hacemos a través de la participación individual, informémonos y realmente digámosle sí a Guatemala, sí comprometámonos con la gestión integral de reducción de riesgos a desastres. Muchísimas gracias al ingeniero Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de Conred, por haber venido acá a la cabina de Conred Radio y compartir con nosotros un poquito acerca de este Día Internacional para la Reducción de los Desastres, y pues que como bien decíamos, pues no sea solo cada 13 de octubre, sino que sea algo de todos los días para fortalecer esa cultura de prevención. Bien, estimados amigos, nosotros seguimos aquí en Conred Radio con nuestra programación habitual, agradecemos nuevamente al ingeniero Maldonado por haber participado con nosotros, ingeniero, muchísimas gracias, y lo invitamos a que pues cada vez que tengamos alguna actividad especial, pues usted nos acompaña aquí en la cabina de Conred Radio para compartir también un punto de vista desde el punto de vista de un experto, ¿verdad? Muchas gracias, va a ser un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, seguimos entonces con nuestra programación habitual, recuerden entonces seguirnos a través de las redes sociales y nuestro sitio web para encontrar más información y recomendaciones. y quería saber qué se siente ir por uno de ellos. Luego de un rato y espaba mucho más lejos, descubrió un agujero donde habían unos cangrejos, que querían salir y escapar, pero entre todos ellos, se jalaban pa' abajo y no salía ni uno de ellos. ¡Gracias! Porque juntos podemos más, sin los sueños se cumplirán, si aportamos ya lo verán, ¡oh, oh! Porque juntos podemos más, porque hay mucho que caminar, y nos toca colaborar, juntos podemos más. Y nos dijo que en cambio allá en el hormiguero, ayudarse el uno al otro viene primero, los cangrejos se le quedaron solo mirando, y luego de un rato pa' abajo siguieron jalando. ¡Gracias! Porque juntos podemos más, sin los sueños se cumplirán, si aportamos ya lo verán, ¡oh, oh! Porque juntos podemos más, porque hay mucho que caminar, y nos toca colaborar, juntos podemos más. Y la hormiguita se regresó, convencida por lo que vio, que si todos aportamos, nos va a ir mejor. ¡La, la, 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 la! Porque juntos podemos más. Escríbenos, radio.org.org. Queremos saber de ti.